del automodelismo a camino del inca Polaray, felicitaciones a Pol y a Beto, hecho para los campeones del Perú, y por supuesto por Yoko Kama, Yoko Kama, ahí está, Diego Barrio y Alonso Carrió, ganadores, ganadores del grupo, las violetas, haciendo el dólar correspondiente, sube Diego Weber, sube Alonso Carrió, ganadores del grupo de camionetas, va Diego Weber, va Alonso Carrió, esa es la rubrica de los ganadores, esa es la rubrica de los ganadores, bienvenidos a los N4 Live, bienvenidos a los N4 Live.